Hola a todos, soy Clara Castro del blog Saquito de Canela y hoy voy a hacer una review de la envasadora al vacío de Food Saver. ¿Por qué envasar los alimentos al vacío? Desde que soy madre, no sé si os ha pasado en casa, pero a nosotros hay algo que me da muchísima rabia que es tirar comida. Aparte de que no siempre hacemos las cantidades que tocan, muchas veces pues vienen amigos, vienen familia y sobra mucha comida que igual no consumimos en los días siguientes. Por eso tener una envasadora al vacío es muy cómodo a la hora de poder conservar alimentos y sobre todo ahorrar. Sobre todo otra forma de ahorrar fundamental es comprar piezas grandes o de embutido o quesos y esta envasadora al vacío también nos puede servir para ahorrar puesto que sale mucho más barato, por ejemplo, comprar un queso entero, cortarlo, envasarlo al vacío que nos dura muchísimo en lugar de tenerlo abierto en la nevera que siempre se nos va a resecar más. Entonces empecemos por aquí, ¿vale? Hay dos tipos de bolsitas o de formas de envasarlo al vacío, ¿de acuerdo? Aquí dentro tenemos un rollo, que es un rollo bastante largo y es continuo, ¿vale? De manera que iremos cortando las bolsas como las necesitemos. O ya hay bolsas de varios tamaños, falta un tamaño intermedio, que ya vienen cortadas. Según nuestras necesidades o utilizamos las bolsas o utilizamos el rollo. Sinceramente creo que el rollo es bastante más cómodo porque hay veces que envasaremos cosas más grandes, a veces más pequeñas y no tenemos que estar pendiente de tener la bolsa del tamaño que nos corresponde. Ponemos esto por aquí y vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es sellarlo. Para sellarlo cerramos la máquina, ponemos el candado de seguridad y aquí le damos a sellar. De manera que nos va a sellar la parte de abajo de la bolsa. Como veis, cero ruido. Quitamos el sello, abrimos, ¿veis? Ya nos ha cerrado la bolsa y cogemos la cantidad más o menos de la bolsa que queremos, que va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces cerramos, si queréis ponemos el seguro pero no haría falta y cortamos. Perfecto. Ya tenemos nuestra bolsa para empezar. Hay una parte rugosa y una parte lisa que permite mejor ver los alimentos y aparte aquí hay una franja blanca donde pone día y contenidos. Y ponemos el lomito. No hace falta que lo coloquéis en... o sea, podéis colocarlo una encima de otro porque se supone que tenéis que poner la cantidad que vais a consumir ese día. Nosotros, por ejemplo, cortamos una caña de lomo, lo dividimos en cuatro o cinco bolsitas y así se conserva, pues fresco muchísimo tiempo más. Ya está. La bolsa quedaría más o menos así y ahora tenéis que tener en cuenta que tenéis que dejar espacio suficiente porque para cerrarlo lo metemos aquí. Tienen que ir los dos picos dentro de esta parte, de manera que cerraremos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarle el aire. ¿Veis? Ya se ha sacado todo el aire y solo ahora lo está sellando, que es tan negro. Es decir, cuando le dais aquí lo saca y lo sella. Ya está. Lo fantástico de esta marca es que también tiene unos tuppers extraordinarios tanto para guardar comida normal como para envasar alimentos al vacío. Por ejemplo, ah, antes de que se me olvide, todos los tuppers sirven para cualquier modelo de envasadora, porque todos vienen con esta pieza. Esta pieza, en este modelo no, porque lo tenemos aquí, de acuerdo, que es un modelo superior y ya viene con el adaptador. En otras tendréis aquí un pitorrito y un tubito, de manera que el tubito lo ponemos por un lado a la máquina, por otro lado a esta pieza, de manera que así lo podréis envasar al vacío, ¿de acuerdo? Y ya os digo que todos los tuppers vienen con su adaptador. En este caso no. En este caso tenemos aquí ya el tupper con un poco de comida. Tenemos que apretarlo por las cuatro esquinas para asegurarnos que está bien cerrado. Cogemos el adaptador, lo ponemos que encaja a la perfección, cerramos la máquina y le decimos que envase. Como veis está cogido y ahora lo único que tenemos que hacer es quitarlo con cuidado. Mirad, aquí esta valvulita nos indica que está envasado el vacío. En el caso de que queramos consumirlo, tenemos que... Ha entrado de nuevo el aire y ya podéis abrir vuestro tupper. Estos tuppers son fantásticos porque los podéis meter en el lavaplatos, en el microondas, se pueden congelar, hay en muchísimos tamaños y son, como os digo, comodísimos. Por ejemplo, yo tengo también este, que es de un tamaño un poquito más grande, todavía no hemos utilizado, y que va a venir fantástico, pues por ejemplo, para sopas, para purés de invierno, que por cierto, acordaros de no rebasar con líquido donde pone máximo. Y otro de los complementos que más me gusta es este, que es para botellas y bebidas. Por ejemplo, en casa que nos encanta el vino, abrimos una botella de vino, pero mi marido y yo probablemente de una sentada no nos la bebemos. Así que esto es genial para conservarlo si cabe, no solo unos días, que es como se conserva una botella de vino en la nevera, por ejemplo, sino poder conservarlo incluso un par de semanas. Si no tenéis este modelo, este agujero es el que iría conectado al tubito, pero en estos modelos nuevos, lo que hacemos es que esto, que es lo que hemos utilizado para hacer así, aquí está. Lo hemos desmontado de manera que esto es lo que va aquí, esto va en la botella y la vamos a envasar al vacío. Así que nada, yo la verdad es que estoy encantada, la uso muchísimo. Yo os la recomiendo porque de verdad se ahorra mucho tiempo, se ahorra mucho dinero y sobre todo no se tira comida. Así que nada, espero que os haya gustado y que si la habéis utilizado me dejéis comentarios y os dejo mucha más información en el link de abajo del vídeo que estará mi blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!